Teleeducación para el Desarrollo Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alastro Peruana En la primera sección vamos a desarrollar los mandos del grupo Fondos de Página que se indican en la fecha Diseño de Página Para aplicar los comandos de este grupo tenemos el presente texto Este comando es el de agua Cuando nosotros seleccionamos marca de agua podemos elegir una marca de agua que se va a insertar como fondo de nuestro documento Por eso vamos a seleccionar no copiar Y como ven vamos a reducir nuestro documento para que se logre visualizar En todas las páginas de nuestro documento ha insertado el término no copiar El fondo Fondo Si lo deseamos podemos quitar esta marca de agua Si la sigamos O también podemos añadir Marca personalizada Así en este icono Entonces podemos definir algunos criterios Por ejemplo Y el texto podemos cambiarlo Por ejemplo Por el texto Duet Duet UAP Y listo Vemos que Como marca de agua El texto Duet UAP En todos los documentos Entonces esto La aplicación de la marca de agua Pero vamos a ver también Que podemos nosotros incluir Un color Página Es decir Podemos darle un color específico A nuestra página Vamos a ponerle color amarillo Para distingar Y note que ahora Nuestra página Tiene un fondo De color amarillo Vamos a eliminar ese fondo Y le ponemos sin color Por ejemplo Vamos a dejar De color amarillo Tenemos el comando De borde de página Nos permite definir El borde de página En este caso He puesto Un color verde De tres puntos Y yo voy a aplicar El documento Acu Donde aparezca El borde Y ahora voy a aceptar Si ahora Tenemos Un borde De color verde Que rodea El documento Este borde Puede ser modificado Y podemos Utilizar Un árbol específico Por ejemplo O pinos Que me parece que van bien Y ahora voy a aceptar Ahora mi documento Tiene Un borde Un borde Contornado 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 Definido Por un microtor Estos entonces Son los principales Comandos Del grupo De Word 2007 Estos son los principales Estos son los principales Estos son los principales Estos son los principales De Versos son los principales Estos son los principales